Música Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal El día de hoy voy a hacer unas empanaditas de cajeta Están super fáciles de hacer y solo necesitas muy poquitos ingredientes Para el relleno voy a utilizar una lata de dulce de leche Por lata de dulce de leche voy a usar dos yemas de huevo Eso me va a servir para que el relleno no se me salga Y primero voy a mezclar muy bien el dulce de leche con las yemas de huevo Por otro lado voy a poner medio kilo de manteca en un bowl Y con mis manos muy limpias voy a empezar a cremar Y más o menos por unos 5-8 minutos vamos a estar mezclando muy bien con nuestra mano la manteca Hasta que tenga una consistencia mucho más cremosa, mucho más suave Así como están mirando aquí en la imagen Luego vamos a poner el azúcar, estoy utilizando solamente una taza de azúcar Y voy a mezclar hasta integrar Enseguida voy a poner un huevo entero Lo voy a mezclar también hasta integrarlo muy bien con la manteca y el azúcar Voy a utilizar un cuarto de cucharadita de sal y una cucharada de vainilla para darle sabor a la masa Y ahora de poco a poco voy a integrar la harina Y voy a amasar un poquito con mis dos manos Cuando la masa esté en este punto voy a agregar la cerveza Tú puedes utilizar la que más te guste Y voy a empezar a mezclar muy bien Voy a ir poniendo cerveza de poco a poco conforme vaya sintiendo la consistencia de la masa La masa tiene que quedar manejable, se tiene que hacer una sola bola Es muy importante que pueda formarse una sola bola de masa para poder nosotros hacer nuestras empanadas Cuando la masa ya se puede esperar del bowl Eso significa que ya está lista, que ya no se te peguen las manos Que la puedes manejar como si fuera una placilina Eso significa que ya está lista Y nos ha quedado perfecta Ahora lo que vamos a hacer es dejarla reposar aproximadamente media hora a una hora Voy a preparar mis charolas para hornear Y voy a tomar un poco de la masa La voy a empezar a manejar La voy a empezar a amasar Para hacer las empanadas Tú puedes bolearla Y puedes de bolita en bolita ir haciendo tus empanadas Pero para mí se me hace mucho más fácil ponerla entre dos pliegos de papel encerado Como si fuera a hacer galletas Y con el rodillo extender la masa Y luego cortarla como si fueran galletas Aquí yo estoy utilizando un cortador de galletas circular Este tiene como curvitas alrededor Tú lo puedes hacer así o por el lado liso O puedes utilizar un vaso para cortar Si utilizas un cortador de galletas como el que estás mirando Te ayuda para que el borde de tu empanada esté bonito O si no te voy a enseñar como hacerle un borde a la empanada Tienes que poner mucha atención a la imagen para que veas como lo hago Es como un pellizquito y luego voy doblando hacia un lado Para conseguir este borde bonito Te voy a poner la imagen otra vez para que veas como lo hago un poquito más de cerca Y en cámara lenta Está muy fácil de hacer Solo es cuestión de práctica Pero si tú no lo quieres hacer así Puedes simplemente asegurarte de que queden bien pegadas las orillas La verdad se me olvidó grabar cuando las metí al horno Pero una vez ya armadas las empanadas Las dejé reposar otra media hora Y luego las horneé a 180 grados centígrados Aproximadamente 20 minutos Estas son unas empanadas pequeñas Pero dependiendo del tamaño van a durar más o menos Si las quieres espolvorear con azúcar normal Tiene que ser cuando estén calientes Si las quieres espolvorear con azúcar glass Espérate hasta que estén frías Si te gustó este video no olvides regalarme un like Si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas Y que actives la campanita de notificaciones Para que cada vez que sea un nuevo video te llegue una notificación a tu celular Gracias por ver y nos vemos a la próxima Bye Bye